La nueva reunión entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional este fin de semana volvió a finalizar sin acuerdos. Es la segunda vez que el Comité del Paro y el Gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, pero delegada al Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos, se reúnen para tratar de llegar a un consenso en medio del Paro Nacional que ya inicia su tercera semana. Sin embargo, aún no se han logrado llegar a acuerdos. Según los líderes sindicales y estudiantiles, han manifestado que no hay empatía por parte del Gobierno y por eso el diálogo no ha avanzado. ¿Cuáles son las peticiones del Comité Nacional del Paro? Lo que inició como una protesta en contra de la reforma tributaria se consolidó en una serie de peticiones que venían de movilizaciones anteriores en contra y durante el gobierno del presidente Iván Duque. Las peticiones actuales van desde retirar la reforma a la salud hasta que no se fumigue con glifosato los cultivos ilícitos. El Comité Nacional del Paro pidió garantías para el libre ejercicio de las protestas, que cese la violencia policial, que se condene a los responsables en la violación de derechos humanos, que el gobierno deje de estigmatizar a los manifestantes llamándolos vándalos, que se condene la violencia sexual y que haya reparación para las víctimas de abuso policial. Pese a que se ha violado el derecho internacional humanitario, a que se ha vejado por parte de algunos miembros de la Policía Nacional más de 20 mujeres, el gobierno se niega a dar respuesta sobre estos claros hechos de violencia que ha repudiado la comunidad internacional. Durante el desarrollo de las protestas, que no avistan un fin próximo, los representantes del Paro Nacional piden que se negocie un pliego de peticiones de más de 100 puntos. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia convocó a una movilización pacífica este próximo 19 de mayo. De otro lado, el Comité Nacional del Paro criticó que mientras se desarrollaba la mesa de negociación, el presidente Alapar estuviese anunciando el despliegue de la máxima capacidad de la fuerza pública para desbloquear el país. Duque le declara la guerra al Paro cuando ordena desplegar el máximo de las fuerzas militares y de policía sobre los sitios de concentración pacífica que hay hoy en el país. Entre tanto, el gobierno, antes que comenzara la reunión, anunció la activación de una mesa de garantías para las manifestaciones públicas, para que otros grupos que no están representados en el Comité Nacional del Paro, como jóvenes, ambientalistas, grupos de género, comerciantes y transportadores, sean también invitados. Las funciones de esta mesa nacional son muy importantes porque entre ellas incluye proponer mecanismos de diálogo y mediación entre las autoridades de policía y la ciudadanía en el marco del ejercicio del derecho a la manifestación. El Comité del Paro dijo que esperaban una respuesta a sus exigencias de garantías para la protesta, para poder dar inicio a la negociación y que el gobierno les dijo no a todo, y que incluso sobre varios temas no se refirió. Se espera que ambos sectores vuelvan a reunirse el próximo jueves 20 de mayo.